Centroamérica es uno de los hotspots del mundo gracias a su riqueza en biodiversidad, uno de sus activos más valiosos, derivado de su clima tropical, relieve y posición geográfica. El Proyecto Regional de Biodiversidad Costera se ejecuta en tres países de la región, conservando la biodiversidad y propiciando comunidades más prósperas. Es implementado por un consorcio liderado por la UICN, en el que participan GOL, ARCAS, Defensores de la Naturaleza, Mopagui y UNES, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El objetivo es reducir las amenazas a manglares, arrecifes y pastos marinos de sitios fronterizos de alta biodiversidad de El Salvador, Guatemala y Honduras, en beneficio de comunidades de Río Paz, Motagua y del Sistema Lagunar Caratasca. En cuatro años, el proyecto ha logrado reducir amenazas a los recursos naturales y desarrollar oportunidades que propician el arraigo y la autogestión local a través del biocomercio. Una estrategia de conservación que busca proveer beneficios sociales, económicos y ambientales, a partir del uso sostenible de los recursos naturales. Bajo esta iniciativa, más de 165.000 hectáreas están bajo un mejor manejo. Seis especies de interés comercial son monitoreadas para generar la evidencia que permita su sostenibilidad. Se aprobaron 17 leyes o normativas de gobernanza y manejo del paisaje. Cerca de 700 personas de comunidades y autoridades de pesca y ambiente se capacitaron para mejorar la gobernanza y el manejo de los recursos naturales. Cuatro mejores prácticas han sido adoptadas por comunidades locales. Vedas de pesca, restauración de manglares, comunicación para la gestión socioambiental y enfoque de género. Dieciocho organizaciones comunitarias desarrollan emprendimientos de biocomercio en apicultura, pesquerías, turismo y restauración de manglares. Cerca de 400 mujeres y casi 800 jóvenes están ejecutando iniciativas de biocomercio. Más de 2.000 personas han mejorado sus ingresos. Más de 180.000 dólares se invirtieron en emprendimientos de biocomercio y manejo de paisaje mediante el programa de pequeñas donaciones. Casi 20.000 personas se beneficiaron de manera indirecta del proyecto. Esto ha sido posible por el trabajo en alianza con autoridades, actores y comunidades locales. En el 2022 seguiremos trabajando para que el proyecto regional de biodiversidad costera siga contribuyendo al manejo y uso sostenible de los recursos marino costeros, la generación de empleo e ingresos para las familias, mujeres y jóvenes de estas comunidades fronterizas.